Muy buenas tardes, estoy aquí en mi gimnasio, el gimnasio que acaba con el calesterol, con los triglicéricos, con la subida, con el azúcar, con la tensión, con no puedo comer de esto, con no puedo comer de lo otro y las tonterías que hoy existen y todo lo que existe es que la gente no quieren trabajar. Cuando un tío llegue a un tajo de trabajo, como mi gimnasio, y llegue y se ponga ocho horas en este plan, así, 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 ahí, hasta, de sozo, de sozo, ahí. Y ahora cuando ya el tío se pegue una chacabagüe en aquí, así, o coge el tío con una pala de la bellota, con una pala de la bellota, en la niña que va a descansar, se hace eso, se metió ahí, ahí, ahí todo el día, a ver, todos los días, y para, pero un poquito de rollo. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. y no sé qué decir más, ahora cuando ya esté el tío con la pala, le alarga la pala otra vez, y agarra otra vez aquí, así, así, ahí, a clavarla, pero clavarla hasta, mira, hasta, 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 hasta la noche, ¿me entiendes? Y cuando el tío termine todos los días, a ver si tiene cojones y se va a retozar, y bueno, y ya lo dejo, hasta otro día.